La vida es tan cortita Siempre seré el mismo ranchero Y la vida se acaba Por eso en la jornada siempre abrazo a lo real Así me siento a gusto, son poquitos pero leales Uno que otro compadre, nos cuidamos del hambre Y aquel que va calloso se me va a chingar su madre Y a mi suerte se me ha llorado y si la respetan Hoy tiempo para rencores Pero no quiero que lo desplendiera ni despedida Sé que hay muchos amigos que no más son de aventera Él sacó la bebida, lo bueno se vendirá Y aunque ya estuve abajo sigo siendo el mismo arriba Voy a otra borrachera Y me callo el callero de amistad de cerradera Lo que traigo en el alma no lo compro en la cartera Esta noche me gancho con amigos del rancho Y aunque me lo repitan seguiré siendo un borracho Y sigo siendo el mismo, el mismo borracho Y sigo siendo el mismo, el mismo borracho Ay, puro dos carnares No se me enreden mi compadre Cuando me piden paro Con gusto doy mi mano y le comparto lo que tengo Lindo por ser borracho y ser humilde, diabolengo Siempre me ven sonriendo La vida es un momento Y aunque me vaya bien jamás lo andamos presumiendo Hoy tiempo está rencor Pero no quiero que lo desplendiera ni despedida Sé que hay muchos amigos que no más son de aventera Él sacó la bebida, lo bueno se vendirá Y aunque ella estuvo de abajo sigo siendo el mismo arriba Hoy otra borrachera Y me fallo hasta lleno de amistades de cerradera Lo que traigo en el alma no lo compro en la cartera Esta noche me gancho con amigos del rancho Y aunque me lo repitan seguiré siendo un borracho ¡Suscríbete al canal!